Como tal es una promotora, promotora que como hemos dicho otras veces pues tiene su origen en Extremadura pero que ahora ha dado el salto a ser una promotora ya nacional. Nosotros ahora mismo en Badajoz estamos levantando unas 600 viviendas en este momento en promoción de las 600 viviendas. Tres promociones son en el centro, otras tres promociones son en la en la parte de lo que es la avenida de Elbas y otras dos promociones en la antigua carretera de Valverde. Ahora iniciaremos otras mil viviendas en Badajoz que ya estamos en disposiciones iniciando, ya hemos pedido licencia para empezar otras seis promociones más y ahí ya vamos a hacer los unifamiliares a los que antes hacía referencia en la antigua planta de Coca-Cola. Vamos a hacer el Bill to Rent que son 160 unidades en frente del hospital como decía antes y la VPO la tenemos en la fase 2 de estos desarrollos, no nosotros sino que así está con el planeamiento de la ciudad. Nosotros ahora mismo estamos para empezar ya en Granada, en Granada vamos a hacer en distintas promociones unas 400 viviendas, vamos a empezar ya en Mijas otras 180 viviendas, dos promociones en unifamiliares que llevan un proceso más lento, luego en Almería vamos a en Aguamarga hacer unifamiliares de máxima calidad, aquí en Madrid arrancamos Móstoles en 180 viviendas, vamos a empezar en Arturo Soria otras 40 viviendas, vamos a empezar Boadilla y en cartera tenemos para otras 600 viviendas más aquí en Madrid, luego estamos ya situados en Valladolid, en Bilbao, en Barcelona y en Baleares. Suelos para desarrollar sí, suelos grandes que en desarrollo sí, entre el 22 y el 23, lo que se firme el 23 viene de negociado del 22, nosotros entre el 22 y el 23 vamos a invertir 100 millones y a partir de ahí la idea es a una media de unos 30 millones anuales pero iremos viendo. Nosotros tenemos una implantación muy fuerte en Extremadura y obviamente la idea es que el peso de Extremadura no es que descienda, es que suba el resto, y al final pues que no pese tanto en el porfolio de Extremadura, que metamos más potencia en el resto de España, por lo tanto falta ese bonito, Málaga, Madrid, País Vasco, Baleares, pues son sitios donde preferimos. Yo creo que eso no puede haberlo nunca, como la del 2008, porque en el 2008, aparte de todo, había una crisis de dinero y ahora no hay una crisis de dinero, ahora no hay problemas de liquidez. Además, hoy en día no puede haber burbuja porque los promotores tienen los suelos comprados, pagados, la urbanización, tú no empiezas una promoción hasta que no tienes un porcentaje alto de viviendas vendidas, al final es muy complicado, se podrá ralentizar algo en el mercado, desde luego creo que en Madrid no va a pasar nada, pues Madrid absorbe todo, Málaga es un tiro, no creo, habrá ciudades medias que sí pueda sufrir un poco, igual es que yo soy muy optimista, creo que la crisis aquí puede tocar techo, suelo y luego enseguida subir hacia arriba, más en V, como yo estoy en el sector de las materias primas y demás, creo que España va a tener una oportunidad entre renovables y materias primas para convertirse entre los países de Europa que mejor cape la crisis. Gracias por ver el video.